¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy soy Gloombossing de Notre Dame. Notre Dame es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Estamos ante un juego diseñado por Stefan Feld que se presenta en una edición bastante especial. Una edición especial me refiero porque es la primera vez que este título Notre Dame ve una edición en castellano, en nuestro idioma, ya es que es un juego que ya tiene un poquito de tiempo, de hecho se presenta en una edición décimo aniversario, que sería el segundo aspecto a destacar en esta edición especial. Y esta edición décimo aniversario lo que nos viene es con una expansión que nos trae más personajes para generar el juego, lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta el funcionamiento de Notre Dame, y también nos viene con la expansión de rutas comerciales para el juego de los castillos de Borgoña, otro juego recomendadísimo de Stefan Feld. Este Notre Dame, ya os digo, es un juego que tiene un poquito de solera, tiene más de 10 años, y es uno de los juegos a mí que más me gusta del autor, ¿no? Stefan Feld es un autor que me gusta bastante, y bueno, pues Notre Dame, junto con Castillos de Borgoña, también pues Trajan, ¿no? Y también Aquasfer son pues casi de los mejores juegos que tiene este hombre, ¿no? Y en este caso, pues como no puede ser de otra forma, en Notre Dame tendremos muchas posibilidades de conseguir puntos de victoria de diferentes maneras, y todo ello desde un punto de vista de un euro medio. No es un juego para nada complicado, ¿vale? Así que que no os eche para atrás si no sois unos expertos o no conocéis, por ejemplo, pues a Stefan Feld, porque es un título muy bueno para iniciarse. Términos de juego. Un juego para entre 2 y 5 jugadores, entre 45 y 75 minutos, y recomendado a 10 años en adelante. Por lo demás, un aspecto también que tenemos que destacar es esta nueva edición, que viene con un apartado gráfico completamente renomado. Yo os digo, Notre Dame es un juego que tiene más de 10 años, de ahí pues su décimo aniversario, y una de las pegas que tenía es que era un juego pues que era bastante feo, ¿no? Tenía unos tonos pastel en la portada y en los componentes, y todo eso la verdad es que maldito lo ha podido renovar, lo ha podido cambiar, y bueno, vais a ver que ya para empezar, partiendo de la base de la portada y también los componentes que vamos a ver a continuación, pues vais a ver que están renovados, que están cambiados y que la verdad es que son mucho más vistosos. Sin embargo, todo esto lo quiero dejar para un vídeo aparte, en el cual haré una comparación entre la nueva edición y la vieja, ¿vale?, para ver un poco pues lo que se ha cambiado, lo que difiere, y bueno, pues ver el trabajo que ha realizado maldito, que ha podido hacer para dar ese apartado gráfico nuevo que a veces pues también sientan a estos juegos. Lo veis que algunos pecan un poquito de feos, ¿vale?, por así decirlo. En mi caso no es una cosa que realmente me importe, me gusta que el juego funcione bien, primo antes la jugabilidad que, bueno, pues que el arte, ¿no?, por así decirlo, pero sí que es verdad que es una cosa que está ahí, que ayuda a entrar por los ojos, y que, bueno, que desde luego que si es bonito, pues mucho mejor, ¿vale?, así que en este caso pues nos encontramos ante un juegazo, y la verdad es que ahora pues ya es mucho más vistoso. Y dicho esto, vamos a abrir la caja y vamos a echar un vistazo a lo que trae en su interior este Notre Dame, que bueno, que es un tema que también está bastante ahora candente, ¿no?, de moda después del incendio que sufrió pues la catedral recientemente, y bueno, pues ahora, como si del juego se tratase, habría que llevar a cabo la restauración, ¿no?, de la propia iglesia, y en este caso aquí también vamos a poder contribuir, como vais a ver, en la reparación, en la construcción de la catedral, pues con una acción que tiene el juego. Y bueno, aquí tenemos el manual, aquí rutas comerciales, sería la expansión para Castillos de Borgoña, luego lo enseño, pero bueno, os he dicho que no es un juego para nada complicado, sigue la línea de estos juegos de Stephen Bell, ¿no?, que son originalmente de Alea, en el cual pues en la derecha tenemos un recordatorio rápido de las reglas, y bueno, en este caso ya os digo, no es para nada un juego complicado, ¿no?, así que vais a ver que son poquitas páginas, con muchos ejemplos, y bueno, básicamente la descripción de las diferentes localizaciones, que son donde vamos llevando a cabo las distintas acciones. Es muy sencillito de jugar, ¿vale?, pero no confundáis que sea sencillo con que no tenga estrategia, porque es un juego bastante profundo. Por lo demás, además de la descripción de los diferentes lugares que podremos llevar a cabo las diferentes acciones, los personajes, que serán los que, bueno, pues disparen también diferentes efectos y demás, y aquí tenemos pues la descripción de todos y cada uno de ellos. Acordaros que en esta edición, pues bueno, vienen más personajes, porque viene incluida pues esa expansión, ¿no?, estamos ante el décimo aniversario. Y bueno, aquí esta es la expansión de rutas comerciales para Castillos de Borgoña, un auténtico juegazo, así que bueno, pues aquí lo tenéis, unas cartas que ahora pues, que supongo que vengan aquí, que veremos. Bien, sacamos los troqueles, aquí veis que ya estos son los diferentes tableros que conforman los distritos de la ciudad. Yo conozco el juego básico y, bueno, juego la otra versión, ¿no?, la en inglés, y creedme que se ha mejorado bastante, que es un apartado gráfico mucho más interesante, y la verdad es que luce pues francamente bien. Se han cuidado mucho los dibujos, sobre todo los colores, ¿no?, se resalta bastante bien y, bueno, creo que la verdad es que es un lavado de cara bastante bueno. Por lo demás, aquí tenemos pues los tokens de puntos de victoria, aquí tenemos también más fichitas relacionadas pues con la peste y demás, que es uno de los problemas que asolan al juego, ¿vale?, el tener que lidiar con esa peste para que no se nos acabe volviendo a nuestra contra y nos haga perder puntos. Aquí tenemos más tableros de los jugadores, por donde irán también corriendo los diferentes coches, ya lo veréis. Aquí tenemos puntos, estas, bueno, son las fichitas de bonificaciones y, bueno, pues aquí ya tenemos también más cartón con monedas, ¿vale?, aquí tenemos unas cuantas monedas, aquí tenemos para la zona de la catedral, otro tablerito de otro jugador, más fichitas de bonificación y, bueno, pues aquí veis todo lo que trae, ¿vale?, se destroquela con facilidad, como veis alguno, pues ya lo tengo por aquí destroquelado de forma automática. Bien, además de esto, tenemos por aquí maderita, tenemos también las fichas de diferentes colores y, bueno, una bolsita para guardarlo todo. De aquí vamos a echar un vistazo ya a las cartas del juego, que además, bueno, como veis por aquí por el reverso, pues nos viene la que sería la expansión para este castillo de Borgoña, ¿no? Vamos a mirarlo lo primero, que sería lo diferente al juego, así que, bueno, pues fijaros en las nuevas posibilidades que trae, nuevas reglas, ahí bien explicado, pero bueno, unas cuantas cartas para, bueno, pues para el juego este de castillos de Borgoña, que si no lo tenéis también, pues bastante recomendado. Tengo la reseña en el canal, ¿vale?, para que lo conozcáis un poquito mejor. Y bueno, pues aquí vamos a ver los diferentes tipos de, los diferentes personajes, ¿no?, cada uno, como veis, pues relacionado un poco con la temática, con la edad en la que está el juego. Aquí tenemos pues una especie de médico, ¿no?, con esta máscara que tenemos, que nos hace que el valor de nuestra peste, pues sea, sea cero. Vais a ver que, ya os digo, lidiar con la peste es una de las gestiones que tenemos que hacer en este juego, con la, con la plaga que hay. Y bueno, pues aquí tenemos un juglar, tenemos como un mercante, un monje, bueno, un sacerdote, ¿no? Como veis, cada uno, bueno, pues con sus diferentes acciones, y es que podemos sacar partido de cada uno de ellos a lo largo de las rondas, y nos dan, bueno, pues diferentes beneficios según los utilicemos. Aquí también, pues las descripciones de los distintos edificios, que serán los que irán marcando las acciones que los jugadores, pues, van llevando a cabo. Entonces, como veis, cada uno, pues, de su color, ¿no? Aquí sería, pues, para el jugador azul, aquí para el verde, aquí tendríamos para el morado, para el rojo, y por último para el amarillo. Cada uno tendrá, pues, su propio mazo de cartas, y, bueno, pues tendrá que ir gestionando estas, dependiendo de cómo vaya haciendo las diferentes acciones y demás. Es un juego muy sencillo, ya os digo, de jugar desde mi punto de vista, es bastante, bastante fácil, y tiene una estrategia, pues, bastante, bastante interesante, ¿no? Que esto, pues, todo más adelante lo veremos en una video reseña, donde os enseñaré a jugar, y, bueno, pues os hablaré de mis experiencias con este Notre Dame. Y nada más, acordaros también que haré un vídeo para compararlo con la edición antigua, ¿no? Para que sobre todo veáis, pues, lo que ha mejorado, maldito, en este trabajo, en este campo artístico, las mejoras de esta edición, y, bueno, pues poderlas comparar un poquito mejor, que se ve, pues, siempre mejor cuando se ve la una junto a la otra, ¿vale? Así que, por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea de lo que trae este juego en su interior, y, como siempre, por más adelante, una video reseña, ya os digo, y en este caso también la comparación, donde se verá, pues, un poquito mejor las diferencias. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y hasta pronto. Gracias.